Música Llevamos nueve semanas de reducción de la epidemia, en múltiples indicadores se muestra esto. No confiarse es muy importante, tanto a nivel individual, una persona que tenga fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, y además tenga más de 60 años o alguna enfermedad crónica, no se espere. Piense que podría tener COVID-19, vaya al hospital para que sea valorada. Esta valoración puede ser muy importante para salvar la vida. Y segundo, no confiarse como ciudadanas y ciudadanos en las actividades diarias. Mantengan atención al semáforo de riesgo COVID, procurar salir lo menos posible, mantener la sana distancia, dos metros de cada persona todo el tiempo, utilizar su cubrebocas, particularmente en espacios públicos cerrados, donde no es posible conservar la sana distancia, lavarse las manos continuamente. Estas recomendaciones las seguiremos haciendo. Y recuerde vacunarse contra la influenza si usted es una persona que está en estos grupos de riesgo, edad, enfermedad crónica, embarazadas o niñas y niños menores de cinco años. Gracias. 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 Gracias.